... Puedes seguirnos en directo en Facebook, Carlos Valverde, YouTube, Carlos Valverde en la red. Señoras, señores, buenos días, jueves 28 de marzo del año 2019, tengo el gusto de conversar con el alcalde de San Miguel de Velasco, don Oscar Hugo Dorado Flores, a quien sus amigos lo llaman Lito. Le agradezco mucho, alcalde, por su gentileza de contestarnos. Buen día. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia que sigue con ese periodismo responsable que usted siempre aplica. Bien, le hago una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene su municipio? Según las proyecciones del INE, estamos con 12.500 habitantes actualmente. Dígame, ¿las comunidades que lo rodean son parte de esos 12.500 o estamos hablando solamente de un municipio chico? El municipio en realidad comprende el área urbana, como decimos nosotros, y las 51 comunidades que integran nuestro pueblo repartido en 5 distritos indígenas. Eso, ¿cuántas hectáreas redondas, digamos, a la redonda hay o cuántas hectáreas cuadradas vendría a ser? Porque me está hablando de 51 comunidades, es un espacio muy grande. Exactamente. Tenemos la comunidad más alejada de nuestro pueblo, está a 102 kilómetros del pueblo de San Miguel de Velasco. ¿Esos que están a 102 kilómetros del pueblo de San Miguel de Velasco votaron por usted para que usted también sea alcalde? Correctamente. Forman parte de la jurisdicción territorial y el padrón electoral de San Miguel de Velasco. ¿Meterle 2.000 familias es casi doblarle la población de San Miguel de Velasco? Si tomamos en cuenta, nosotros no tenemos datos oficiales, Carlos, porque el INRA lamentablemente nunca nos comunicó, nunca nos informó, y por los datos que maneja el mismo director del INRA y el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, estamos hablando de alrededor de 130.000 hectáreas que serían dotadas, 130.000 hectáreas, casi 2.500 familias, que si multiplicamos por un promedio de 4 personas por familia, estamos hablando que están creando otro San Miguel, estamos hablando de 10.000 nuevas personas en nuestro pueblo. A los que usted va a tener, le decía, a los que usted va a tener que atender, como municipio de una explosión demográfica terrible. Exacto, esto nos trae problemas sociales, económicos y políticos, ¿no? Porque, problemas sociales porque la gente viene y es dejada en plena selva, en el pleno bosque, sin camino, sin agua, sin electricidad, sin salud, sin educación. Y con un presupuesto tan chico como el que maneja el municipio de San Miguel, San Miguel maneja un pueblo que no llega a los 12 millones de bolivianos por año, que apenas ni siquiera alcanza para atender a los oriundos, a los nativos de nuestro pueblo. Imagínese usted ese problema social, ese problema económico, y seguro, con seguridad, pues, esta política de Estado viene también a traernos nuevos votantes a nuestro pueblo que van a tener la total capacidad de decidir por los oriundos de este pueblo, porque nos van a doblar el padrón electoral. Sin duda. Le pregunto una cosa, los habitantes de estas comunidades, ¿son dueños de tierra? ¿Tienen satisfecho su requerimiento de tener 50 hectáreas de tierra, por decir algo? En algunas sí, y en una gran mayoría no. Yo le comento como dato, ¿no, Macarlo? Sí, señor. Tenemos comunidades indígenas originarias de más de 70, 80 años de existencia que le han titulado, por ejemplo, la comunidad Las Casitas, una comunidad indígena originaria que tiene 150 hectáreas, y tiene más de 30 familias viviendo en 150 hectáreas. Tenemos la comunidad San Carlos, 482 hectáreas, y también tiene más de 30 familias. Tenemos comunidades con 518 hectáreas, como San Pedrito de Zapocó, comunidad Santa Bárbara, que tiene 776 hectáreas, Cabraldico de Lima, 369 hectáreas, donde hay más de 50 familias. Y lo peor de todo, Carlos, es que la ley dice que la dotación de tierra es primero para los originarios y para las comunidades que no posean tierra o que la posean en forma insuficiente. Que nos demuestre el INRRA cuando a nuestras comunidades indígenas originarias le consultaron si tienen la cantidad suficiente o no de tierra. No lo han hecho. Entonces, tanto que le gusta al INRRA, tanto que le gusta al INRRA, tanto que le gusta al viceministro hablar de discriminación, están discriminando a los vivientes de San Miguel de Velasco. Están discriminando a los chiquitanos porque están entregando nuestras tierras a gente venida de otras latitudes sin un programa de asentamiento humano. Y lo peor, Carlos, lo peor de todo, han traído comunidades y la han asentado encima de la gente origunda de San Miguel. Gente que tiene su chaco, tiene su yuca, su maíz, su frejol, con el cual sostienen a su familia. Encima de los patos y gallinas de gente originaria del lugar han traído comunidades desde otras latitudes. Es un atropello, es un abuso. ¿Cómo no vamos a hablar de avasallamiento? Por esto este pueblo rechaza rotundamente esta dotación de tierra encima de los originarios de San Miguel. El encargado del INRRA, don Juan Carlos León, decía, si nos muestran una comunidad organizada que haya cumplido los requisitos y no se le hayan atendido, nosotros estamos dispuestos a rever la situación. Le pregunto, yo hice ayer una apuesta más grande que esta y le dije, demuéstrenos, si alguien ha recurrido como comunidad al INRRA, si ustedes los convocaron, usted sabe que hayan convocado a alguien que diga, señores, los que no tengan tierra en San Ignacio de Velasco, en San Miguel de Velasco más concretamente, díganos para que nosotros le solucionemos el problema. Usted sabe si se hizo este proceso porque sin duda para traer 2.000 familias, que para mí no son comunidades, porque las comunidades tienen que estar asentadas. Exactamente. ¿No? Entonces, para ir a traer 2.000 familias, sí hubo trámite, y para los que viven ahí no hubo trámite, o tal vez hubo, y usted me lo dirá. Lo que pasa es que ellos nombran tanto la ley, la legalidad de sus dotaciones, pero porque dicen el INRRA es la única entidad encargada de la dotación y distribución de tierra. Está bien, eso lo dice la ley, pero ellos no cumplen el procedimiento. El procedimiento dice que debe haber un programa de asentamientos humanos, debe haber consulta con autoridades originarias de la zona, con las entidades territoriales autónomas como los municipios, debe haber esa consulta, y en su caso, dice la ley, deben haber audiencias públicas para consultarle a la gente del lugar, si no va a requerir tierra. ¿Hubo algo de eso? ¿Hubo algo de eso? No lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho. La gobernación dice que hay tierras que tienen doble función allá, o hay tierras que están muy diferenciados, el área agrícola y el área forestal. Esa es una zona forestal. ¿Se están entrando también a la parte forestal? Con toda seguridad, Carlos. Las tierras en nuestro pueblo tienen una vocación mayoritariamente forestal por una parte y otra con vocación agrícola. Y las dotaciones de tierra no han respetado los usos de suelo de nuestras tierras. Es decir, están dotando resoluciones encima de tierras que no tienen la vocación agrícola correspondiente. Es decir, el cumplimiento de la ley lo han pisoteado. Esto es el colmo. Esto no lo podemos sostener, no lo podemos aceptar, porque esto nos cambia el ciclo del agua, nos daña el medio ambiente. En otros lugares, Carlos... Ese es el bosque seco chiquitano, ¿no? ...escucho por la radio, que hay bastante agua, hay hasta inundaciones. En nuestro pueblo estamos en un periodo de sequía en pleno mes de marzo. ¿Usted está en el bosque seco? ...ya de asentamientos que han habido. Le decía, ¿usted está en el bosque seco? Exactamente, en el bosque seco chiquitano. Hay que tener mucho más cuidado con eso, todavía. Exactamente. Por eso le pedimos a Linja y celebramos la convocatoria del presidente del Comité Pro Santa Cruz, a quien hemos recubrido, para que nos ayuden en este tema, porque esto es una cuestión ya no solo de San Miguel, es una cuestión, es un abuso, un azorpello que se está dando en toda la chiquitania. Hemos visto el caso de Roboré en el Valle de Tucabaca, escuchábamos al alcalde de San Ignacio en la zona del Piso Firme, que están a punto de entrarse al parque Noel Gens Mercado. Así es. Entonces, nosotros debemos ser responsables. La chiquitania es uno de los pulmones del departamento y es cuestión de que debemos defendernos entre todos, con los cojones bien puestos. Aquí debemos estar de pie y no de rodillas. No debemos tener genuflexión ante este gobierno que está vasallando nuestras tierras. Por eso, con toda la institucionalidad migueleña, con todas las instituciones, las organizaciones sociales estamos firmes al pie del cañón para no permitir que sigan este tipo de abusos y atropellos a nuestro pueblo. Pedro Damián Dorado, que fue alcalde de San Miguel de Velasco por largo tiempo, dice que hay una discriminación porque son de otros lados y que además él ya en algún momento ya se repartieron tierras a 671 familias de comunidades indígenas allá en la zona. Mire, esto yo se lo comento, Carlos, y quiero que lo escuche el pueblo cruceño y el pueblo boliviano. Don Pedro Damián Dorado fungió como alcalde durante 10 años en nuestro pueblo y en su gestión empezaron la entrega de resoluciones a gente venida del interior del país y también a colonos menonitas. ¿Cómo? ¿Cómo? A colonos menonitas. Yo le digo, Carlos, con conocimiento de causa, en su gestión se aprobó una resolución para una colonia menonita que la bautizaron como indígena chiquitana. De repente, por el nombre que le han puesto, dice que se han repartido a los indígenas. Pero era una comunidad indígena chiquitana compuesta por puro menonita y se le entregaron de un plumazo 13.300 hectáreas. Esto es parecido a lo que, perdón, es parecido a lo que hizo el hermano de Cocarí con el Beni. Es similar. La verdad que es una situación similar. Porque esto, esto, Carlos, y yo quiero que lo sepa el pueblo cruceño, nosotros como municipio, desde que mi persona ingresó como alcalde, no ha extendido ninguna resolución de reconocimiento a ninguna comunidad venida del interior, ni de extranjeros, ni de menonitas, ni una sola. Porque como gobierno municipal estamos del lado de nuestro pueblo, estamos del lado de nuestra gente, de los oriundos, de los nativos, de los indígenas de nuestro pueblo. Primero, como dice la ley, la tierra para los oriundos, y después, si sobra, si queda, bienvenidos los hermanos del interior. Yo les digo, Carlos, para que quede claro, para que quede claro, en nuestro pueblo está el crisol de la bolivianidad. Acá hay chiquisaqueños, hay orudeños, hay potosinos, que si usted les consulta si ha habido en algún momento racismo o discriminación, le van a decir que no. Acá han accedido a un pedazo de tierra. Acá ellos han llegado con su esfuerzo, con su sacrificio, en una migración normal, buscando mejores días para su familia. Y este pueblo que es hospitalario, le ha abierto la puerta. Y ellos están trabajando por el progreso de San Miguel, por el progreso de nuestro municipio. Por favor, no podemos aguantar que nos traigan 10.000 personas encima de nuestro pueblo por responsabilidad con nuestras futuras generaciones, por responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y de nuestra fauna. Por eso repudiamos el accionar del INJA y del Ministerio de Desarrollo Rural y del Viceministerio. Por eso le vamos a pedir al presidente Evo que vote a toda esta gente, que vote a esta gente que está haciendo daño a los municipios, está haciendo daño a nuestro pueblo. Entonces, si él no lo vota, nosotros vamos a pedir la renuncia y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestra tierra y nuestro territorio. Usted me dice el desarrollo de nuestro pueblo, entiendo que, sin agraviarlo, por supuesto, pero entiendo que San Miguel de Velasco es, en toda la chiquitanía, el pueblo de más bajo desarrollo humano y de menor calidad de vida, precisamente porque ha tenido problemas en la alcaldía. Entiendo que hay comunidades que se quedaron con construcciones a medias o que no las hicieron en la gestión de Pedro Damián Dorado. Entiendo que hay como cuatro o cinco juicios contra él por este asunto que no prosperan precisamente porque está con el gobierno. ¿Es correcto? Exactamente, Carlos. Y yo, el pueblo lo sabe, nuestro pueblo lo sabe. Las redes sociales se pronuncian porque la gente ha visto que en diez años ha habido un retroceso durante la gestión de don Pedro Dorado con decirle que el espejo de nuestro pueblo, que era nuestra plaza, estuvo dos años encerrada con un trapo negro y parecía un monte, parecía una película de terror. El agua que tenía la población era de pésima calidad. Los servicios básicos no estaban garantizados. El tema de suministro de agua a la población no llegaba más que a ocho horas y en las comunidades de arriba solo era de once de la noche a seis de la mañana. Ahora, Carlos, nuestro pueblo está gozando de agua potable porque hemos hecho gestiones, hemos construido plantas potabilizadoras de agua. Y tenemos además, tenemos además el trabajo que hemos realizado en nuestra plaza, una plaza esplendorosa, hermosa. Sí, la conozco, la conozco. Tenemos ahora, estamos en plena ejecución de un proyecto de pavimentación de 30 cuadras. Nuestro pueblo no tenía ni un solo metro cuadrado de pavimento. Estamos trabajando en esto. ¿Y saben por qué la desesperación de don Pedro Daniel Dorado? A traer gente del interior porque sabe que él no vuelve a ser alcalde en este pueblo si no trae gente quien decida por los oriundos. Yo lo reto a don Pedro Daniel y estoy seguro que está escuchando su programa. Ven el ministerio, venga a hacer política acá, con la gente oriunda de nuestro pueblo. Lo reto a que se presente nuevamente a ver si la gente de nuestro pueblo, así como dice él que trabajó por la gente, a ver si le da su respaldo. No queremos que venga gente de otros lugares a definir por nosotros, por los oriundos. Nosotros tenemos que construir nuestro futuro, así como lo estamos haciendo ahora. Por eso, le pido al presidente Evo, que sé también que sigue mucho su programa, que nos vote, que nos los mande acá a rendirle cuentas a la gente. Hay muchos, muchos juicios, estimado Carlos, en etapa de juicio oral, que se suspende porque se enfermó el fiscal, que porque la jueza está con licencia, que porque se presenta sin abogado. Le hemos llevado el anterior mes, Carlos, a Santa Cruz, a Diercabi, a devolver un sinnúmero de vehículos que don Pedro Daniel Dorado le dio en calidad de catarra, que le sacó los motores, los asientos, caja, corona, a tractores, a camionetas, a un sinnúmero de bienes. ¿Y sabe qué? Allá los fiscales y los jueces están con los procesos paralizados porque realmente está sometido a la manta del gobierno nacional y lo están protegiendo. El sábado tienen una asamblea, he sido invitado, probablemente vaya, y me daría gusto porque yo iba a hacer hoja de ruta cuando corrían autos y pasábamos por ahí, me acuerdo perfectamente la curva saliendo de la plaza a mano derecha, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente esa situación. Y este sábado hay una asamblea importante, dice Dorado que probablemente él vaya y se espera también que don Juan Carlos León esté presente ahí. ¿Pueden esperar un buen clima? De todas maneras, más allá de que la gente está molesta, hay un clima que les garantice que una reunión se va a llevar en los mejores términos, ¿verdad? Así es. Este pueblo es un pueblo muy respetuoso, es un pueblo muy culto, muy noble, pero cuando se ve atropellado en sus derechos exige respuesta, exige implicaciones, y eso es lo que le estamos pidiendo. Este sábado a la una de la tarde va a haber un congreso cívico con la participación del Comité Pro Santa Cruz, está invitado la CAO, Pegata Cruz, la gobernación, los alcaldes de la Chiquitanía, las organizaciones e instituciones sociales de nuestro pueblo que nos han confirmado toda su participación. Yo quiero decirle al director nacional del INRA, al ministro de Desarrollo Rural y al viceministro, de que este pueblo los va a esperar, los va a esperar con responsabilidad, con hospitalidad. Queremos respuesta, queremos que nos informen qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho. Vamos a escuchar en un clima de total pacificidad y tranquilidad las explicaciones, porque si ellos no vienen, que le asegure, Carlos, y yo apuesto 100 bolivianos a un guineo de que es más fácil que yo en agosto de que estas autoridades vengan a esta asamblea, porque los conocemos, los hemos escuchado, pero guardamos la esperanza, guardamos la remota, remotísima esperanza de que ellos vengan a darle una explicación a este pueblo sobre el porqué están entregando nuestras tierras a gente venida de otros lados. Ok, le agradezco muchísimo. Vamos a estar atentos y cualquier cosa nos comunicamos, ¿sí? Le agradezco. Gracias, querido Carlos. Un saludo a toda su audiencia. Ok, muchas gracias. Gracias. Ustedes lo escucharon. Al fin podemos hacer este tipo de contactos que me parece que son muy buenos, porque no voy a dejar de poner la entrevista que le hizo Gabriela Oviedo en Unitel a don Pedro Damián Dorado. Escuchen las barbaridades que dice este hombre. Dale la nota. La tenés ahí, ¿no? Para responder a todas las inquietudes que tienen las autoridades de la provincia de Velasco en torno a la dotación de tierras fiscales por parte del INRA, nos acompaña acá en Estudios el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Bajo qué parámetros se están repartiendo las tierras en San Miguel? Gabriel. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Buen día. Algo que me preocupa personalmente. Yo he sido alcalde por dos veces consecutivas del municipio de San Miguel de Velasco. La chiquitanía la he caminado de clín a cola. Sé qué es lo que sucede, lo que ocurre en este tema de la tierra en mi región. Me preocupa la desinformación. Por eso le preguntaba. Me preocupa que las autoridades locales desinformen a la opinión pública, ya que de un tiempo a esta parte, Gabriela, los comunarios han sido sujetos de vejámenes. Los comunarios vienen siendo amedrentados. Los comunarios han venido siendo golpeados. Han sido quemadas sus casas, sus chozas. Viceministro, habla usted de desinformación. Personalmente, Gabriela, yo he sufrido persecución. ¿Es mentira que se han dotado 130.000 tierras fiscales a 2.000 familias que no son de la zona o es cierto? Gabriela, yo quiero rechazar actitudes fascistas, racistas y de discriminación. Eso quiero que conozca la opinión pública. Yo quiero confirmar datos. ¿Es cierto o no? Nosotros hemos sido víctimas, personalmente he sido víctimas de vejámenes. Me han quemado mi radio y me han destruido mi radio en su momento. La entrevista es otra. Ahora estamos preguntándole si se ha dotado esa cantidad de tierras a esa cantidad de familias de procedencia del interior del país. ¿Es cierto? Sí, yo quiero convocar a la cordura, a las autoridades locales. Viceministro, no me estás respondiendo. Pero yo no sé, Gabriela, por qué se molesta a lo que usted dice, que un indígena, que un campesino, acceda a 30 hectáreas, a 50 hectáreas. No estamos hablando de 500, de mil, ni de 5 mil, de 40 mil, como la ostentan otras personas. Son 2 mil familias y a 30 hectáreas cada una. Estamos hablando de 50 hectáreas. 50 hectáreas, Gabriela, para producir yuca, maíz, para producir maní, caña, todo lo que usted sirve en su mesa. ¿Y el uso de suelo es para eso? Al mercado abasto, al mercado... El uso de suelo de esas áreas es para eso. A los diferentes mercados de la ciudad. ¿No es un área forestal? ¿Se puede hacer producción agrícola ahí? No. El IRA no ha cometido en absoluto ningún delito. Yo puedo dar fe de eso. El IRA ha hecho un procedimiento administrativo, todo legal. ¿Coordinado con las autoridades locales? No se ha transgredido ninguna ley, ninguna norma. ¿La autonomía departamental aseguran que sí se transgredió? De acuerdo a la constitución política del Estado, Gabriela, y todas las autoridades de este país saben que es competencia privativa del Estado. Es decir, ayer, antes de ayer, con gobiernos neoliberales, hoy con el gobierno del presidente Evo, la distribución, la dotación de tierra ha sido una política de Estado. Pero debería ser para la gente de la zona, es lo que dice la ley. Gabriela, antes de Evo, se le dotaba a los terratenientes, se le dotaba a los hacendados. Cuando ingresa Evo, se le dota a los indígenas y a los campesinos, 50 hectáreas, Gabriela. Las autoridades locales. Quiero explicarle una cosa a la opinión pública, Gabriela, déjeme. Es un título, se le dota en un título colectivo. No se lo puede hipotecar, esas 50 hectáreas no se las puede vender. Es decir, no hay un título privado de las 50 hectáreas. Y vuelvo a reiterar, Gabriela, es para la seguridad alimentaria del pueblo boliviano. Ok, le vuelvo a preguntar, viceministro. Para la seguridad alimentaria del departamento de Santa Cruz. Es una entrevista, yo le estoy haciendo las preguntas y quisiera que me las responda, por favor. Con gusto, con gusto. Ok, son 50 hectáreas para 2.000 familias que van a hacer producción agrícola. ¿El uso de suelo de esas tierras fiscales es para producción agrícola? Si no, el ingrano las dotaría. Perfecto. ¿Por qué se le está dando esas tierras a gente que no es de la zona? Me está diciendo que no tienen derecho porque son pollas. No le estoy diciendo eso. Le estoy preguntando por qué. Me está diciendo que no tienen derecho. No le estoy diciendo eso, viceministro. Si usted está orgullendo que hay racismo, entonces le puedo decir que también hay racismo de parte. ¿No tienen derecho a la gente del lugar? Ciudadanos de segunda o de tercera categoría. No tienen. Las autoridades se están preguntando. Imprícitamente. Viceministro, no me está escuchando. Me está indicando que no tendían derecho porque son en el interior o porque son collas. Si usted está aludiendo a eso. Son bolivianos. Viceministro. Igual que usted. Y viceministro. Tienen todo el derecho de acceder a 50 hectáreas. Bueno, si esa es su lógica, ¿por qué usted está... Yo no sé por qué el comité es cívico, Gabriela. Viceministro, escúchame. No, escúchame un ratito. Escúchame usted. Escúchame. Yo no sé por qué no denuncian en la chiquitanía aquellos que ostentan 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil hectáreas. Así como ocurre en Roboré. Una comunidad campesina desmonta 20, 30 hectáreas. Es decir, denuncian a todo el país a nivel internacional. Pero al ladito hay un gringo que ha desmontado más de 600 hectáreas y no dicen nada. A ver, acá tenemos que buscar la coherencia. Tenemos que buscar el equilibrio. Acá tenemos que sentar con claridad. Porque este pelotudo sigue, ¿ah? En ese, pobre Gabriela, chapó Gabriela porque no se sacó. Yo le hubiera dicho al señor, párese y váyase, pendejo. Porque qué barbaridad. Ahora, dice, ¿por qué no denuncia a los que desmontan? ¿Y dónde está el gobierno 13 puntos años hace que estamos con este gobierno? ¿Dónde está el gobierno que no evita esto? Los están coimeando, pues. Todos los que hacen cosas ilegales en la chiquitanía, donde sea, y están recibiendo coima, y por eso los del gobierno están recibiendo coima, y por eso están calladitos, y por eso no dicen nada. ¿O nos estamos olvidando del INRA de la señora Chacoyo, el INRA paralelo y cosas como esa? ¿Acaso no es este gobierno el que permite que pasen eso? ¿No es este gobierno el que negocia hasta protección para evitar avasallamientos y para eso hay que pagarlo? ¿Pero qué creen? ¿Con quién cree Pedro Damián Dorado que está hablando? ¿Cree que no sabemos nosotros que él era un acérrimo defensor de la autonomía y de Rubén Costa? El alcalde migueleño distinguió al prefecto Rubén Costa como huésped ilustre del municipio de San Miguel por ser el fruto de la autonomía y la democracia directa del voto del pueblo y por la seguridad que será el próximo gobernador de Santa Cruz a través de los centros, consejos provinciales de participación popular. ¿Qué decía don Pedro Damián Dorado? Junto con el prefecto Rubén Costa comulgaron la política autónoma del gobierno departamental e implementado en la revolución agraria cruceña en Urubichá y esto posteriormente se desarrollará en diferentes regiones y diferentes poblaciones. Rememorando las palabras del alcalde Damián Dorado cuando se pactó la alianza en defensa de la tierra o muerte el prefecto manifestó que se debe rescatar la riqueza de los recursos naturales. ¡Ey! Estoy hablando de este mismo pelotudo de este mismo tipo pobre Evo Morales ¡Mierda! Lo que le dan le dan cada cada bofe le dan por le dan bofe por lo mismo te digo pobre Evo Morales esto es lo que tiene ¡Mierda! Con eso no necesita enemigos pero ya que él está denunciando yo lo reto a don Pedro Damián Dorado que es viceministro ¡Ah! Eso sí pero no soy viceministro de tierra ese es otro ¿Ah? Yo lo reto a don Pedro Damián Dorado que denuncie quienes son los tarratenientes que están destruyendo la chiquitanía lo reto y si no está recibiendo coimas para callarse la boca esto es esto no tiene dibujo está recibiendo coimas para callarse la boca porque si no ¿cómo entendemos de que siguen haciendo esto? ¡13 años de gobierno! todo lo que ocurre si un gringo si un los nombró a familias conocidas también si un gringo si un hombre de familias conocidas si un estelcer si un monasterio repitiendo eso están haciendo ilegalidades ¿por qué no actúa don Pedro Damián Dorado? no se supone que es autoridad no se supone que es autoridad y es verdad además el tema de los procesos recuerdo Moisés Salce fue el que comenzó ese asunto también y creo que hasta se acobardó bueno pues ya está Moisés Salce lejos está en no sé qué población también es alcalde pero yo recuerdo perfectamente que este señor Pedro Damián Dorado tiene un montón de procesos y que se le suspenden en los juicios porque tiene la protección de Juan Ramón Quintana ahora y antes tenía la protección de Ali y Güey se escudó en el movimiento del socialismo precisamente por el montón de procesos que tiene y por los procesos que se le iban abriendo pero sería muy interesante que don Pedro Damián Dorado no sea irresponsable de ir a tirar un hombre si no es capaz de sostener la acusación que ha hecho porque mal que le pese a este país este señor este señor Pedro Damián Dorado para que no nos no nos equivoquemos de quien estoy hablando este señor Pedro Damián Dorado es autoridad y si no lo denuncia lo está encubriendo y yo voy a voy a preguntarle al ministro tras que podamos tras que podamos ha dicho el viceministro que hay gringos y que hay familias que están destruyendo y por qué su ministerio no está haciendo nada los ha acusado con nombre y apellido por qué señor ministro su ministerio no actúa contra los que están destruyendo la chiquitanía y le voy a preguntar por supuesto el que los denuncia de la manera que los está denunciando supongo que podrá afobarlo y tendrá tendrá además el valor civil de asumir su responsabilidad en la acusación y su responsabilidad como viceministro ¿dónde está? es que ¿saben cuál es el problema? cualquiera es funcionario en este gobierno el problema es que cualquiera ahí está un viceministro un ex viceministro que se agarró a puñetes con los pacos porque estaba borracho el otro que hace esto el otro que roba doña Nemesia Chacoyo la hemos visto la hemos denunciado en no en este programa en sin letra chica demostramos que tenía funcionando un inra paralelo y el que no quería que se le entren a su tierra tenía que ir a pagar para protegerse entonces no nos venga con historia ¿sabes qué? lo de San Ignacio Velasco lo ha dicho muy claramente muy claramente Don Lito Dorado Oscar Hugo Dorado Flores lo ha dicho muy claramente sus pobladores no tienen en su gran mayoría no tienen tierra repártanle a todos da ¿sabes qué? son tan pocos que diera para que todo mayor de 18 años tenga 50 hectáreas diera para que todo mayor de 18 años tuviera 50 hectáreas y para que las pueda bajar y las pueda trabajar quiere decir pero 130 mil hectáreas para quien no es de la zona es una joda ¿y cómo se hace? van a San Julián van a Brecha Casarave a todos esos espacios masistas y le dicen hay tierra en tal lugar hay tierra en tal lugar quienes quieren nosotros queremos y no voy a decir que no trabajan ese no es el tema el tema es que están yendo a traer de otro lado habiendo ahí pero claro en ese municipio votan contra Evo Morales entonces no hay que equilibrar es lo que vengo hablando de la necesidad del gobierno de equilibrar votación y entonces está haciendo una política discriminatoria y además está haciendo una colonización política yo no entiendo cuál es el concepto son comunarios dicen ¿cómo puede ser comunario alguien que no tenga una comuna que no tenga un espacio real? vamos a organizar vamos a organizar una comunidad en tal lugar sin tierra serán pues el estado de Israel cuando vivían corridos y correteados pero ese era un estado sin tierra ahora no me digan que tienen comunidades sin tierra la comunidad necesita estar en un lugar es una barbaridad ¿sabe qué? lo están haciendo mierda este país lo están haciendo mierda menos mal menos mal que la gente puede reaccionar de la mejor manera de la mejor manera lo ha dicho el alcalde estamos con la con la más amplia intención de escucharlos y que digan lo que tengan que escuchar no va a haber violencia no creo que vayan igual que él pero ojalá pierda su 100 pesos contra el guineo don Lito Dorado ojalá lo pierda su 100 pesos porque significa que van a escuchar una respuesta y van a escuchar una explicación en fin vámonos al corte ahorita venimos